Dura, ¿eh? ¿Y tú pesas muchos kilos o no? Hostia, eres alto. ¿Quieres que le rusee? ¿Se metió para los edificios? ¡Ah, lo mataste! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó allí? La, metí una granada. ¿Me maté a dos tíos? Con una granada, ¿no? El intercambio Yo ando a espli ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos Experiencia